¡Hey! Buenas Zetas, aquí Davos voy a comentar un vídeo en el cual estamos en la planta 25 y me encuentro aquí a un gran bicho llamado Dragón Hay que darle una, dos, tres veces hay que darle Para Lagarto, que da la Zeta Dragón Y aquí pues tengo una polémica de qué dejar, vamos a dejar esto, el pantalón El pantalón tiene toda la pinta de que se va a quedar aquí Y bueno, esto no va a explotar Por aquí atrás he ido y no hay nada Y por aquí adelante he ido y está el cazador Pero me he vuelto porque no sabía si tenía que ir para un lado o para otro Y esto como un lío padre, pues aquí estamos Estoy corriendo, cuando se pone rosa el corazón es que hay que parar de correr Ya esto ha limpiado la zona hasta llegar al cazador Y llegando al cazador Pues si hay alguna zona más Creo que nada más que hay una zona La zona del cazador Que es Que es esta Es una pena, pero bueno Me tendría que enfrentar cazador o whiz Que whiz como vea yo Que es muy fuerte Este Joder, ya empezamos Me voy a poner Está ahí Me voy a poner la ropa Fuerte Y el casco Cada vez tiene menos vida Tiene 79 Ah, está fin Estaba sin 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 pantalón Sin nada No me da nada Interesante Bueno, pues sigamos Eh Me voy a cambiar Tengo aquí armas Un casco No, un arma Un Z cerebral Voy a cambiar por puño Y El puño es que no lo quiero La verdad Es que la Z puño La puedo dejar ahí Tranquilamente Y esto de petróleo Igual la dejo ahí Todo Tengo Una Y dos No, tengo Si, tengo dos En salida Vamos a ir por aquí A ver que hay Quiero subir Rápidamente Pero arriba Lo que hay Es una bajada Es una bajada A A A A No me interesa Yo quiero subir Solo subir Me interesa Y Pues nada Vamos Rápido Ahí hay una cocinilla Que sella Completo Le hacen muy poco daño En verdad No me da nada No Muchas veces sale Ahí no hay nada Esto es fácil Ahí está a punto de dar Mira lo tonto Lo tonto Me podía haber dado Con la Con el zanco Es que Esto Las armas Dos manos No me simbolizan No me gustan Y esto ¿Parece un jueguecito O qué? Voy a poner Esto Me quería llegar Con las dos manos Y bueno Mientras haya de estos Voy a tirar por aquí 7000 monedas Estaría la subida Aquí Por el otro lado Igualmente Estará subida Pero vamos Yo paso de Ir por aquí Llevo La transparencia Y Un jefe Muy mal asunto No quiero jefe Osimi Y encima cerrado No creo que sea Muy buena idea Esto Entrar por aquí No lo veo yo Muy interesante Yo quiero ascensor Nada más Voy a volver Han atacado Tus alas de espera Interesante Tengo muy poco dinero Tengo nada más Que azul Voy a ir al otro lado Porque esto de Osimi No 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 lo veo yo Morir personaje Aquí vale 83.000 monedas Poco Nada más que 83.000 monedas Si subo Pues sería 90 O 100 Cosa que no Y esto pues Tarda Una vida Y parte de otra En cargar Que tengo 10.000 monedas Pero 10.000 monedas Tengo 18.000 de azul Y no es que por eso Ya me ataca Están estos tres Otra vez aquí ¿Quién viene ahí? Joder Va fuerte Va fuerte la cosa Amigo Con esto Me voy a cargar a los tíos Que me da El arma Que no No va a dar Suerte Pues con el hacha Me da el metal arañado Toma viento Tanto Toma Madre mía Me ha dado Un hierro Cardente A lo mejor Aquí me encuentro Cerrado Es muy posible Que me encuentre Esto cerrado Pero bueno Es que me encuentro Otro jefe más Pues a este Si me lo voy a enfrentar Al otro no Porque tiene la puertecita Está cerrada Pero vamos 10.26 Aquí queda huerta No sé cuál será mejor No sé cuál será mejor Pero te lleva un pantalón Totalmente gastado Y un de estos Totalmente gastado Llevaba la ropa Fuerte Voy a tomar Una de estas Una de estas Que me da la vida completa Bueno Bueno me da Un 60% De vida Oh casi entero No casi entero No me falta poquito Pero vamos Que me da un Casaco grande De vida Es por aquí Aquí puede ser jefe Tranquilamente Para el jefe Me tomo esto No sabía No mierda Puta Me ha dado Un susto de muerte Joder A ver Estos de hierro cardentes La verdad es que Estos de hierro cardentes Aquí son normales Nivel 17 Nivel 17 No me gustan Porque eso significa que a lo mejor ya son cuatro estrellas Aquí hay dos entradas Aquí hay un escorpión Lo sirvió por los lados Pero está allí, es el del otro lado, bueno Está desnudo El Haunter Universo atentista No se acerca Y creo que no tengo ningún arma para tirarle Bueno, por el momento Vamos a ir así, vamos a ir gastando la ropa Eso viene con una mano Siguiente Ahí hay una seta De vida Esta viene con otras manos Pimiento De ataque Le hago Tengo aquí un sitio Vamos a cocinar Esto Y esto Me ha quitado el pantalón Tengo un escudo Tengo un escudo Una tortuga Me ataca Me ataca Está bien Es comida Rápida Esto Esto es un escarabajo Esto es un escarabajo No se está Una seta puesta Y ahora tengo que dejar ir No me ha quitado los sitios Pues tiramos por aquí Aquí que hay Pues nada A ver qué es lo que hay por aquí Pero esto que es Mido Que le doy el ataque Y le hace Nada ataque Otra de estos Tres estrellas Bueno Por aquí no es Lógicamente Esto que es Petróleo Vamos a dejarlo ahí Tengo poca Ropa Si tuviera un pantalón Extra Pero no tengo pantalón Extra Nada más que tengo nada Por aquí no es Nada Que por nariz Tengo que ir Por el Por el Aquí está Bueno pues Veo que nos acerca Ni voy a llegar Tampoco Entonces pues Me voy a poner Sopa Fuerte Me voy a poner Arma Y le voy a dar 500 Y nada Ese Es un puto Sapo Pues Sigamos Me voy a poner Esto Quiero dejar Lo que son Las Las armas Las voy a llevar Todas O sea Llevo Tres Tres armas Y De esto No tengo ya Más sitio Para ti Te puedo poner aquí Lo cerebral Lo tendría que Cocinar Y Era de suponeo Yo Pero tú Te habéis visto El daño Que le hago anda si dame algo de aquí esto me lo podría quitar tengo ya dos para que quiero más esto me lo voy a poner clarísimamente un arma muy potente y esto me lo voy a comer aquí no se tira nada de eso no sé que será mejor está esto cejaito que divertido por ahí hay un sitio que no he tirado pues nada habrá que tirar para allá yo si me encuentro el jefe lo que voy a hacer es ponerme la transparencia y listo y a ver si me puedo poner la transparencia antes de que me mate esto me lo como y me da big off que es por aquí por donde tengo que ir ¿no? y por aquí no por aquí tampoco es por aquí joder la madre que parió vamos a cocinar rápidamente esto este aquí está el líder jefe está clarísimo que es aquí está clarísimo entonces me voy a tomar esto uy me lo tenía que haber comido antes uh está esta tía uy aquí Me va a matar a ti Me va a matar ¿Me hace muy poco daño? Me hace muy poco daño Ahí no me ha pillado Vamos a ir más tranquilo, parece que somos ella y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No puedo atacarle! Puedo atacarle como... Ahí le tenía la verdad, ¿no, eh? Ya más Yo estoy sin defensa Y casi sin vida No tengo nada, prácticamente, nada más que la pegatina Entonces si muero No, no, no Ya me ha quitado hasta la vida y todo Y esto no me lo puedo tomar, como muso me lo puedo tomar esto Aquí súper pegado Y tarda mucho Eso me va a dar No sé, me va a despertar Eso es lo que he podido y punto Es que no hay más Y no le voy a dar así porque estoy destrozadísimo aquí Estoy fatal Pues nada Pues nada Este es el El jefe de la planta 27 Creo que es el 26 Pues miraré como se hace en Youtube y ya está Pues comentarme ¿Qué os parece el gran jefe? El gran jefe Que necesitaré como dos transparencias Que yo creo que esa es la clave Hacer dos transparencias O ir minado de transparente Cosa que no llevaba Porque con la transparencia pues he conseguido Casi la mitad de la vida He muerto Planta 26 91.000 Claro Sencillo Tengo este coleccionista Coleccionista Todo terreno Y todo terreno Tengo este Pero bueno No sé Es que este juego ya se está complicando demasiado Pues nada Comentarme que os parece el vídeo Suscribirse y likes Porque ya Aquí no puedo hacer más nada Me han quemado 2300 Y 18.000 Fabuloso Hasta luego